¿Te ha tocado una pareja machista o a lo mejor una pareja bonachona? ¿Cómo han sido estas relaciones para ti? ¿Cuáles de estas te han afectado más? ¿Cuando estás con un bonachón o cuando estás con uno controlador? La tía Rox nos va a hablar de estas conductas que ninguna de las dos, por lo que estoy percibiendo, son sanas. Para nada. Tía Rox, ¿tú qué dices? ¿Yo qué digo? Estar con un bonachón, las veces que yo he estado con un bonachón, he sentido como que se me cuelga. ¿Qué se te cuelga? A mí nada, o sea, él se me cuelga encima. ¿Se te cuelga esa persona encima? Ajá, claro. ¿A la media puede ser que esté bien? Es que sí, que lo medio sería lo perfecto. Pero puede haber en una persona todas estas facetas, ¿no? Puede estar en un principio siendo bonachón, luego saca su parte machista, ¿no? ¿Puede ser o no? Pero la parte machista no está bonita, ¿no? Mira, la mala noticia es que todos manipulan. ¡Uy! Todos manipulamos. Incluyámonos. Exacto. Todos manipulamos. Seguro sí. Estas sumisas, mira, dices que los machos son solamente los hombres, ¿tú qué dices, Michelle? No. No, de verdad que no creo. Mira, esa sumisa, esa sumisa, sumisa de gallo, porque traemos la procesión por dentro. Entonces, eso de que sí es siempre no es cierto. ¿Habemos también una que otra? ¿O no? Desde el... A ver, sí. ¿O no? Por supuesto que sí. Entonces, ¿quién manipula más? ¿Tú conoces parejas que se jactan de que nunca discuten que todo es perfecto, que miel sobre hojuelas? Sí. No, y ahora con las redes sociales ponen todas sus cosas. ¡Ay, soy tan linda! Es la familia feliz, perfecta y la envidia de todos. Y los conoces y se están agarrados del chongo todo el tiempo. O no se acrere en agarrarse del chongo y expresarlo, que es igual de enfermizo. Exacto. Cuando te digo macho, ¿en quién piensas? ¿En un extrovertido o en un introvertido? Porque ambos justifican, ah, claro, es que ella se dejó, ¿no? En un entrenamiento nuestro decía, necesitas sus trangazos esta para que se enderece. Ay, qué mentira. Para que se enderece. Pero también conocí a uno, a un ex, que decía, no, a este me le pongo porque si no, cuidado. Pero ¿cuántas veces ha pasado en la calle que ves a un hombre, por ejemplo, maltratando a una mujer, pegándole cualquier cosa, y se han bajado otros hombres a decir, oye, ¿qué te pasa? Y la mujer es la que se enoja. Claro, déjale. Oye, déjalo, déjalo, así, no te metas. Que me pegue a gusto para que me demuestre lo que quieras. Pero, ojo, yo que soy mamá de dos niños adolescentes, tenemos que tener mucho cuidado las mamás porque las mujeres educamos a los machos, ¿eh? Claro que sí. Sí. Ellas hacen su cama y ellos no. Exactamente. A ver, sírvele a tu hermanita, este, ¿no? A tu hermanito. A tu hermanito, exactamente. Hay que tener mucho cuidado porque enjuicemos mucho a los machos, pero abusadas mamás. Abusadas mamis, porque mira, ambos disfrazan sus sentimientos. Una es rígida, blandengue, y la otra es el bravo, el... Ajá. Ya sabemos, ¿no? Sí, el fuerte, el... Entonces, mira, si tú has caído en ese rol, ¿admitirías que te mueres de miedo de enseñar tus verdaderos sentimientos y que los rehúyes tras esa máscara sin mostrar tu potencial amoroso? ¿Admitirías? Uy, híjole, pues, está complicado, ¿no? Está complicado porque mira, ambos son igual de hostiles. Los machos son bien amorosos. Y las sumisas son bastante fuertes, porque enseñan su vulnerabilidad, como hablábamos hace rato. Entonces, ambos hacen que el otro satisface sus deseos. Pero lo mismo pasa, tú que eres amante de extrapolar esto, a los hijos, a los maestros, a los alumnos, a los amigos. No nacemos así, hacemos solamente lo que nos funciona. Y no nos damos cuenta de que nos vamos a morir en las rayas sin darnos cuenta del gran potencial que tenemos si nos atrevemos a ser uno mismo, sin caretas, sin escondites, con reto a la valentía. Hay una gama de sentimientos enorme, como eso he estado viendo aquí. Ya sabemos, pero cuando admitimos que estamos actuando detrás de conductas aprendidas, hay un potencial enorme. Y conductas aprendidas serían... Cuando admitimos que estamos actuando desde conductas aprendidas. Las conductas aprendidas serían, ajá, como la educación que tuviste de niño, la educación que te dieron tus padres. Hay un patrón, mi Charlie, hay un patrón que te está dictando. Hazle así, hazle así. Tienes que ser así, tienes que sentir esto, no debes de hacer esto. Sí, si tu papá trató mal a tu mamá, tú naces viendo eso y para ti es normal. Claro, por supuesto. Es un patrón. En la casa se grita. Claro. El macho y la... En mi casa se grita y así es. Y lo servicial, en mi casa se grita. Claro. O ellas, ¿no? Ya llegué. ¿O no? Sí, sí, sí. Y ellos, te lavo los trastas, mamacita. Sí, claro. Lo que dicen mandilón. Es que hay muchos hombres así, ¿no? Mandilón, también los da... De verdad que hay muchos hombres así. Ay, papasito, estamos hablando de ti. Ay, Adriana, también estamos hablando de ti. ¿Y qué sería lo mejor, A.R. Rocks? Tener como una media, ¿no? Mira, el chiste es que tanto los machos como los serviciales sean auténticamente felices. Kennedy, por ejemplo, se convirtió en un gran asertivo defensor y hay bonachones que son como unos verdaderos guías porque de verdad les empieza a importar el prójimo. Es de adeveras. O sea, bonachón auténtico. Auténtico. Yo sí, de veras, me preocupo por ti. Oye, pero macho auténtico. Sí, porque reconoce que es tan amoroso él, que necesita darse amor a sí mismo en vez de estarle pidiendo a ver quién le sirve. Entonces, mira, reconoce, sustituye, libérate de patrones enfermizos. Lo primero es darte cuenta, revisa tus mecanismos de manipulación porque uno gana ganando y el otro, adivina. ¿Qué? Gana perdiendo. Gana perdiendo. El tuco donde está cediendo. Es como su equilibrio, ¿no? Ese truco. Claro. Entonces, mira, los opuestos se complementan. Acuérdate estas. Los opuestos se complementan. Entonces, ambos están a la defensiva. Revisa dónde lo aprendiste, como decíamos. ¿Quieres ese patrón para antes de que te mueras o lo quieres arreglar? No, pues antes. ¿Sí se puede, te arroz? Es de autoamarse. Cuando te atreves a autoamarte, dejas de estar pidiendo que el otro te sirva. Aunque estemos grandes. Claro. Más grandes. Sí, nunca hay como edad, ¿no? Al contrario. El otro es una conducta de niño chiquito. El rufián o la rufiana pueden ser vulnerables autokeriendose. Y en lugar de quedarse en el miedo de expresar, atrévanse, los van a querer más. El borachón puede ser fuerte sin falsos sacrificios. El reto es, amate lo suficiente para integrar tus dos polaridades. Sé tú mismo, un hombre o una mujer auténticos, un adulto real, no un nenito maduro y berrinchurito. Eso, eso. Y cuando estás teniendo esas actitudes de impulsos, porque pues alguna vez tuvimos dos años y si nadie nos puso límites, a lo mejor tenemos 40 y seguimos reaccionando como el de dos. Entonces, está padrísimo lo que estás diciendo de que se, o sea, uno, frenarnos primero, observar eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy limitando? Claro, eso. ¿No? ¿A quién? Va a haber un gran beneficio, te van a querer más. Si te muestras vulnerable, te van a querer más. O padécelo. Y no por víctima, ¿no? No, no por víctima. Y aparte es horrible hacerse la víctima, ¿no? Después de un rato ya cansas a ver a una persona que es víctima todo el tiempo. Pero hay quien se alimenta de eso. No, mi pauta es sensible. Y quien lo disfruta. Ah, claro. Pero hay un momento que ya le dices, ya, ya, todos los ratos. Y necesitas un victimario que esté constantemente. Claro. O todo es drama, ¿no? Todo es drama. O sea, te llaman de tos por tos. Es que no me blasque cuando dijiste, pero es que ¿por qué no me aviste? Pero es que ¿por qué? O sea, todo el tiempo es la demanda, la demanda, la demanda. Oye, qué cansado. Oye, qué cansado. Estar cargando a alguien y estar jalando la carreta. Oye, ni que fueran nada. Ni que fueran nada. O sea, pero en ambos casos. O sea, ¿es cansado estar ahí abajo o no? Sí. ¿Y es cansado estar con el tacón? Por supuesto. Aventúrate. Expresa tu verdadera valentía de una forma adulta. Atrévete a ser un humano más pleno. A ver, tu pregunta favorita. Uno, dos, tres. ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves? Yo sí. Yo sí me atrevo. Yo sí. Claro. Oye, te atreves. ¿Qué piensote? Nosotros seguimos platicando. ¿Qué? Oye, Roxx, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Adiós. 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 Adiós.